Anoche Anoche soñé que no estabas Soñé que marchabas Que no eras mi amor Anoche soñé que llegabas Que yo te buscaba Y no estabas tú Pero al despertar Que alegría poderte contemplar Como río al saberte por soñar Que por siempre serás mi eterno amor Pero al despertar Cuanta dicha poderte así estrechar Que divierte este cuento de soñar Y reímos muy juntos los dos Anoche soñé que partías Que tú no volvías Y no eras mi amor Anoche soñé que llamabas Tú no contestabas Y no te encontré Pero al despertar Que alegría poderte contemplar Como río al saberte por soñar Que por siempre serás mi eterno amor Pero al despertar Cuanta dicha poderte así estrechar Que divierte este cuento de soñar Y reímos muy juntos los dos Anoche tuve un sueño Un sueño, un sueño Tú te querías marchar No te podías encontrar No te podías encontrar mamá Anoche yo tuve un sueño Que no quiero recordar Tanto sufrí Tanto pensé Tanto te busqué Lleva mi linda Y yo no te encontré Y yo no te encontré ¿Por qué? Anoche yo tuve un sueño Que no quiero recordar Soñar Contigo quiero soñar Pero en el sueño de anoche En ese no quiero yo pensar La noche yo tuve un sueño Que no quiero recordar Pero al despertar Que alegría poderte contemplar Como río al saberte por soñar Que por siempre serás mi eterno amor Un sueño Suкрete Un sueño Con el sueño Se habla Un sueño Pero no leada Un sueño El sueño Lo que meikka Es una no её Y yo no te comparo No te Vedo Era Pero Quemer Tú me marchabas, tanto te buscabas, tú no aparecías, tú no contestabas Anoche yo tuve un sueño, te lo quiero recordar Tanto yo te quiero, tanto yo te adoro, ay mi negra linda eres mi tesoro Pero en el sueño de anoche, en ese no quiero pensar Anoche yo tuve un sueño, te lo quiero recordar Te lo quiero recordar, lo que quieres olvidar Si sigo soñando contigo, los sueños me han de matar Anoche yo tuve un sueño, te lo quiero recordar Pero al despertar, cuanta dicha poder te hace estrechar Te diviertes, te cuento mi soñar, y reímosme juntos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!